Todo respeten la memoria de Fer, porque Fer no era esto. Fer fue un ser de luz, fue un ser de amor, y venimos a tener un reconocimiento, es exacto, tienes razón Rosa. Y venimos a este reconocimiento con todo el honor y con el corazón hecho a pedazos. Pero es una papacho, ¿no, Ana? Pero es una papacho y es una alegría, de verdad, de que él siga estando, aunque no esté en energía, estando sembrando tantos corazones de tanto amor y de tanta paz. Me da muchísima pena que se hable solamente de un testamento y que solamente se hable de dinero y de que los hijos y de que se dice, dime sin directo, Fer no fue dinero, Fer no es un testamento, Fer fue el amor. Fer sembró muchísimo más que este. Y yo sé que esto da noticia, pero la noticia de él es que sembró amor y que sigue dando a mucha gente el valor y la valentía de seguir con lo que están viviendo. Y creo que eso es lo más importante. No es una herencia, no es un pleito de un departamento y no es una cuestión de que a sus hijos los dejó desamparados, porque eso no es verdad. Porque si no dejó desamparados a sus padres y a su madre y ni a mí, jamás dejaría a sus hijos, jamás en la vida. Entonces les pido de una forma amorosa que tanto a mí como a Rosa, como a sus hijos y a toda nuestra familia se respete, porque no ha sido fácil para nosotros tener un duelo con toda esta cuestión mediática. Ha sido muy, muy, muy triste. Es un orgullo. Como mamá no puedo más que agradecer el ser maravilloso que nos eligió como papá. O sea, estoy feliz por eso, por este reconocimiento. Fer sembró amor, es amor, tocó muchísimos corazones y esa fue su misión. Y estoy orgullosísima de todo lo que él hizo, de todo lo que él logró. Por supuesto, Fer jamás quiso esto. O sea, solamente yo lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz, que mis nietos sean felices y que se haga la voluntad de Fer. Esas cuestiones no son... No, 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 no. Yo no las tengo, esas cuestiones. O sea, yo no como de esto. O sea, yo quiero paz y solamente hablar de mi hijo, que es para lo que estamos aquí.